Hola chicas, chicos, soy Miki y hoy tengo este cuento. Soy un monstruo, de Gemma Lienas. Max, no hay que poner la pizarra, por favor. Max, se fija en las letras, pero no las entiende. Ay, Max, le dice la maestra, si no hicieras tanto el tonto y prestaras atención en clase, ya sabrías leer. En clase de plástica no le va mucho mejor. ¡Vaya churra has hecho, Max! Así no vas a poder terminar el trabajo. En el patio no le va mucho mejor. Los chicos van a jugar al fútbol. Y Max no sabe jugar al fútbol, así que no quieren que jueguen con él. Max se ha dado cuenta de que unas niñas juegan al pilla-pilla y se acerca a ellas. Pero en cuanto las chicas se dan cuenta, salen corriendo y gritando. ¡Ay, Max! ¡Ay, Max! ¡Seguro que vienes a hacer dos daños! ¡Vámonos de aquí corriendo! Max se queda solo. Nadie quiere jugar con él y se aburre. Tanto que coge una piedra y la lanza con todas sus fuerzas. ¡Pah! Ha roto un cristal del colegio, de una ventana del colegio. ¡Ay, madre mía! ¡Es un peligro público! Le dice la maestra. Max llega a casa con una nota del colegio. Diciendo que se ha portado fatal. Sus papás están preocupados. ¡Ay, Max! ¿Qué vamos a hacer contigo? Anda, vete a tu dormitorio y no te metas con tu hermana. Por el camino ve que su hermana tiene sus colores. Se agacha y se los quita de un empujón. ¡Son míos! Le dice. Su hermana se ha hecho daño al caerse y grita. ¡Ay, ay, Max! ¡Me ha hecho daño! Su papá lo encierra en el cuarto de baño y le dice que se quede ahí hasta que se tranquilice. Max se sienta en un rincón de la bañera y, de repente, aparece el hadamenta. ¿Qué te pasa? Le pregunta. Pues que soy un monstruo. Yo creo que eres un chico normal y corriente. Pues no, soy un monstruo horroroso. ¡Todo el mundo me lo dice! Pues yo creo que te equivocas. Yo creo que eres un niño muy listo. Lo que pasa es que a veces se te olvida de que lo eres. ¿Que yo soy listo? ¿Que se me olvida? Mira, te voy a regalar esta pulsera de hilo verde para que te acuerdes de que eres un niño muy listo. En ese momento, aparece su padre y le dice que ya puede salir. Al día siguiente, Max lleva la comida en una fianquera porque van de excursión a una granja. Cuando llegan, salen a dar un paseo por el bosque y la monitora les pregunta que si saben algo de los árboles. La monitora señala a Max y le dice ¡Tú te pareces que eres muy listo! A ver, ¿qué sabes de los árboles? Max piensa que es un monstruo y los monstruos no saben nada. Pero, ve la pulserita que le regaló el alamenta y se acuerda de que sabe muchas cosas de árboles. Pues, los pinos siempre tienen hojas. Y además, la fruta del pino se llama piña. Y en primavera le cuelgan unas bolsas blancas llenas de orugas de las ramas. Max se da cuenta de que todos están pendientes de él y les cuenta cosas de los robles y de las encinas y que los árboles toman la comida por las raíces y sube por el tronco hasta las flores y las hojas. Todos se quedan embobados escuchando a Max. ¡Hasta la maestra! No sabe mucho de leer, pero de árboles enciende más que nadie. Cuando llegan del paseo, Max ve una pelota y piensa que se va a convertir en un monstruo porque cree que van a jugar al fútbol. Pero no. La pelota es para jugar a la pelota que pilla. Si te toca, te tienes que quedar quieto. Pero Max corre muchísimo y no hay quien le dé. Max ayuda a salvar a todos sus compañeros y los chicos y chicas le felicitan cuando ha terminado de jugar. Max se pasa todo el día haciendo actividades, trabajos, tareas y todo. Se lo pasa tan bien que no se acuerda de hacerle daño a nadie. Cuando llega a casa, trae una nota del colegio que dice que se ha portado genial. Así que sus papás le dicen que se vaya a su dormitorio y le van a preparar una merienda especial. Además, su mamá le dice por favor, ¿puedes ocuparte de tu hermana mientras te hago la merienda? Max entra en su dormitorio y ve a su hermana que está jugando con el camión de bomberos. Max se mira la pulsera y se acuerda de que es el hermano mayor y de que ella es pequeña y tiene que enseñarle a jugar. Mira, esta escalera se tira de aquí para que pueda subir, le dice. Su mamá se asoma por la puerta y le dice ¡Ay, Max! ¡Es un niño muy especial! Max se ha dado cuenta de que la lamenta está sentada en el camión de bomberos. Le ha guiñado un ojo y le dice muy bajito ¿Has visto, Max? ¿Que eres muy listo? Sí, pero ha sido por la pulserita verde que me regalaste. No, no, no le dice el a la menta. La pulsera solo ha servido para acordarte de que eres muy listo. Las cosas las has hecho tú solito. y con lo bien colorado este cuento ya se ha terminado. Me quedo en casa contando cuentos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!